¿Estoy contenta con mi posición? Sí, en general sí, porque como vais a ver es una posición bastante buena para toda la gente que se presentaba, pero definitivamente no es la posición que yo quería ni la que necesitaba para hacer lo que yo quería. ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper 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 bien. Para quien no me conozca, yo soy Laura, bienvenidos un día más hasta el canal. Estoy súper contenta de estar siendo constante y estar por aquí dos vídeos a la semana, uno a la semana durante un mes entero llevamos ya. Este vídeo es ya el último que hago relacionado con el EIR, qué es lo que me llevo de haber hecho el examen este año, cuáles van a ser mis planes de futuro ahora, en qué posición me he quedado y todas estas cosas. En plan es simplemente hablar, como ya sabéis que me encanta actualizar mi vida básicamente. Las otras dos exámenes salieron un mes después del examen, creo que salieron a finales de febrero aproximadamente, no sé si el 18 de febrero creo que fue. En fin, la cuestión del tema es, en mi examen hay 185 preguntas, en mi examen y en el de todo el mundo, y yo tenía, bueno, tengo 91 respuestas correctas, 73 preguntas incorrectas y 11 que no contesté. Mi posición, que es lo importante, ¿vale? Que es lo que determina si tienes la plaza o no, porque como ya os dije, aquí lo que importa no es tu nota, sino en qué posición te ha dejado esa nota, porque dependiendo de las personas que tengas delante o no, pues podrás elegir plaza o no. Si estás la 3000 ya no vas a poder elegir plaza porque hay 1490 plazas aproximadamente. Entonces, yo estoy en la posición 1593. Sí, no sé cuántas personas hacían el examen, pero claro, dicho así, a mí todo el mundo que me pregunta qué tal, yo les digo bien, o sea, en la 1500 de 12.000 y me dicen, ¡guau! Estás quedado súper bien, no sé qué. Y yo, claro, claro, porque lo digo así, pero luego digo, pero hay 1490 plazas. La posición en general me parece una muy buena posición, para haber empezado a estudiar en octubre, me parece una muy buena posición, pero en un principio no tengo plaza. Sí que es verdad que probablemente hay mucha gente que rechace, mucha gente que, bueno, equis cosas, y puede, puede que por algún milagrito del señor, yo en la posición 1593 tuviera plaza. Que por cierto, a todo esto, yo cuando os dije por Instagram que tenía plaza, seguro, si no me movía, es porque en la plataforma de IFSES, que ya os dije que es la plataforma de corrección provisional que hacen ellos, estaba la 1400 o algo así, 1420. Claro, tú cuando ya pones tus resultados en la página web de IFSES de la academia, que todavía no es definitivo ni nada, tú ya tienes que ir pensando en lo que vas a hacer con tu vida, porque luego cuando salen estos listados, pues ya más o menos tenerlo planteado. Entonces, lo que yo me planteé en su momento, que esto va a ser realmente lo mismo el año que viene, porque os lo contaré. Entonces, por matrimonio y por pediatría, yo me desplazo donde haga falta, porque son las especialidades que yo quería, y me da igual desplazarme e irme fuera a cualquier sitio, ¿vale? Luego, mi situación conforme estaba, también lo pensé y dije, vale, comunitaria y salud mental, que es algo que no me acaba de gustar, pero tampoco es que me disguste. O sea, bueno, pues salud mental, yo siempre he dicho que no me gustaría trabajar con estas cosas, porque me chocan un montón y me da como mucha grima, pero, bueno, pues si tengo una plaza, es un eir, son dos años de experiencia y es una especialización que quieras que no, eso te da como un reconocimiento y me parece importante, en plan, no desperdiciar esa plaza, ¿vale? Entonces, si hubiera tenido plaza de salud mental y de comunitaria, aquí en Valencia la hubiera aceptado, porque también eso es otra cosa que tenéis que tener en cuenta, os podéis desplazar fuera de España, pero el sueldo, o sea, lo que cobra un residente no es gran cosa. Entonces, para mí, irme fuera de España, cobrando súper poco, con un alquiler probablemente bastante caro, o sea, no barato, que igual tengo que ahorrar para, o sea, igual hasta pierdes dinero, me explico, porque tienes que, son muchos gastos, etcétera, etcétera, por una especialidad que realmente no es que me encante, pues como que no me apetecía. Entonces dije, bueno, pues si saco plaza en Valencia, que estoy en casa, no tengo que hacer ningún gasto, la cojo. Y luego ya, salud laboral y geriatría, que son dos especialidades que no me gustan absolutamente nada, o sea, yo de verdad, lo que os he dicho, no es por menospreciar, ni por infralorar, ni nada, yo respeto todas las especialidades y para gustos colores, y no es con esa intención, pero es que es algo que no me gusta, o sea, a mí la geriatría es que nunca me ha gustado, de hecho es que me da hasta rabia, en plan, no me gusta... Luego, la salud laboral, pues tampoco es algo que me llamara, entonces yo sabía que por estas dos, probablemente, ni la escogiera en Valencia, ni en ningún otro lado. Por eso os digo que en caso de tener plaza, sería o geriatría o salud laboral, que son las últimas que se quedan siempre por escoger. Lo siento, pero no, o sea, yo no voy a estar dos años en mi vida desperdiciándolos, entre comillas, haciendo algo que no me gusta, porque... ¿por qué no? Con lo cual yo ya sé, ahora mismo, ahora mismo, aunque no han salido de los estados definitivos ni nada, y la gente no está escogiendo plaza, yo ya sé que no voy a ir a Madrid a firmar ninguna plaza, lo haré por internet, por si quedara algo, en plan, no sé, algo del amor hermoso, en plan, por si queda alguna plaza, pero sé que seguramente no la coja porque será, pues, una plaza que no quiera. En mi plan de futuro ahora mismo es encontrar trabajo, o sea, estoy haciendo tour de currículums con mi amiga, por toda Valencia, todos los pueblos, nos estamos recorriendo todo, estamos entregándolo en todos los sitios, porque mi situación económica no me permite estar otro año más solamente estudiando ley, ¿vale? O sea, esto ya depende de vuestra situación, lo que ustedes quieran, pero yo no puedo. Estamos buscando trabajo, al mismo tiempo estamos haciendo cursos, justo el otro día me registré en un curso de una web, ¿vale? Que son como varios cursos que te dan, son como nueve cursos, creo, en un pack, y te regalan cosas también y demás, que justo hoy me han llegado los libros y los regalitos, y es una pasada. Y eso también, pues, cuenta, no para la bolsa, sino para las oposiciones, pero como las oposiciones igual tardan un poquito en salir, no lo sabemos, bueno, nosotras vamos haciendo camino y vamos haciendo cursos. Y el año que viene mi intención es presentarme otra vez a leer, o sea, volverme a enfrentar a este examen para ver si me puedo quedar entre las 900 primeras y poder tener pediatría, aunque no sea matrona, porque matrona yo no descarto nada, yo positiva, ¿vale? O sea, yo, pero lo veo complicado quedarme tan alta, la verdad. Entonces, ahí está un poco la situación. La academia, ¿qué voy a hacer con la academia? Pues no me voy a volver a apuntar en marzo para hacer otro curso entero, porque ya tengo los manuales, ya he ido a clases y no me apetece volver a ir todo el curso, plan, todo el año, y gastarme ese dinero también, porque es mucho dinero. Entonces, lo que haré será apuntarme en octubre al curso intensivo, más que nada para que me den simulandros nuevos y hacer test nuevos y, pues, un poquito de esto para refrescar un poco, aunque yo estudiaré, empezar a estudiar antes de octubre, evidentemente, con los manuales que ya tengo. Este año yo intentaba pensar que probablemente tendría plaza, pero una parte de mí me decía que no iba a tener plaza, que era muy complicado y demás, y como que ya mentalmente me estaba preparando para no tener plaza. Que eso es algo malo, porque tienes que pensar en positivo y a mí me costaba, pero también bueno porque ya como que he ido asimilando, ¿no? Durante el proceso yo ya he ido pasando mi duelo, en verdad, mientras estudiaba, o sea, antes de hacer el EIR, yo ya estaba pasando el duelo de pensar que no iba a tener plaza. Pero este año, de verdad, que o sea, este año estoy como convencidísima de que este año va a ser mi año, si no es mi año, de hecho, es que no lo he podido volver a intentar otro año, de momento, o sea, no sé si en un futuro cuando sea mi hijita, pues me apetecerá, pero ya no lo volveré a intentar, pero de verdad que pienso que será mi año, porque todos estos conocimientos que yo me he estado estudiando estos meses, se quedan ahí, o sea, no se van a ningún lado, o sea, vale que te puedes olvidar de cosas, pero tienes ya una base bastante importante y sobre todo, que me parece súper importante, ya sabes cómo es el examen, cómo es todo el procedimiento, cómo es ese día, y eso, quieras que me te da tranquilidad, que a mí los nervios siempre me influyen un montón y me pongo muy nerviosa, y por mucho que intenten no ponerme nerviosa, pues me influye, como en el selectivo. Entonces, el saber cómo va a ser, ya como que me da tranquilidad, es como que vas más relajada, y eso, quieras que no, pues para hacer la técnica test y el examen y demás, te ayuda. Y no sé, lo volveremos a intentar otro año, y ya os contaré como siempre, os enseñaré todo el proceso, volveréis a sufrir conmigo la etapa de ley, tanto por aquí como por Instagram, espero no caer en otra crisis existencial, y el viaje de post-tale del año que viene, no sé cuál será, no sé si mis amigas querrán hacer otro viaje post-tale, pero si no, yo de verdad lo digo, que es que yo pienso, Rari, me voy a Corea, o sea, pero va yo. Así que, pues eso, que enhorabuena a todo el mundo que haya sacado de ley, que de verdad, o sea, unos campeones, unos máquinas, porque yo se lo he complicado que es, o sea, yo estaba ahí y eso es una mierda, o sea, que no era buenísima, y a los que no, pues muchísimo ánimo, estáis igual que yo, así que el año que viene esperemos que sea nuestro año, y que no le caiga, de verdad, que esto, hay que lucharlo, y ya está, y que si queremos, pues lo proseguiremos tarde de temprano, y ya está, y eso. Este vídeo, es que en verdad, tampoco tiene mucho contenido, pero me apetecía hacerlo para que supierais mi situación, y para daros ánimos a todos los que estáis como yo, que yo os entiendo, yo os comprendo, this is a fucking shit, pero lo sacaremos, y que nos vemos en el próximo vídeo, que ya no será vídeo eip por fin. Así que nada, hasta luego, que os quiero un montonazo, chao.